Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tomar nuestra clase del día de hoy. Voy a resumirles nuevamente nuestro tema de las fracciones, que veo que están todavía un poquito complicados con el tema. Bueno, empecemos. Habíamos dicho que las fracciones son partes de un todo, ¿no? Son partes de la unidad. Son partecitas que yo tomo de una unidad. En este caso, vamos a dividir nuestra unidad en seis partes. Quiere decir que yo he dividido en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partes, ¿no es cierto? Entonces, este es un sexto, dos sextos, tres sextos, cuatro sextos, cinco sextos, seis sextos. Quiere decir que yo he dividido esta unidad en seis sextos. Cada parte de la unidad, entonces, representa un sexto. Este es uno, este es otro, tres, cuatro, cinco y seis. No se olviden, entonces, por favor. En la parte de arriba, el numerito que se encuentra arriba se llama numerador. Ustedes ya lo saben. Y el segundo, el que se encuentra abajo, se llama denominador. Quiere decir que cuando yo coloco, por ejemplo, un sexto, quiere decir que tomé una partecita de las seis partes en las que dividí la unidad. Si yo cojo tres sextos, quiere decir que yo tomé uno, dos, tres partecitas de las que dividí la unidad. Cuando yo represento fracciones, tengo que tomar en cuenta, entonces, el número que está de denominador. Por ejemplo, si a mí me dicen representar tres quintos, ¿qué quiere decir esto? Que a la unidad yo la he dividido en cinco partes. Entonces, vamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y si a mí me dicen que representé tres quintos, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tomar estas tres partes de la unidad y las voy a colorear. Y me sobran dos quintos que no he tomado. Entonces, nuevamente, el numerador, en este caso el tres, son las tres partes que yo tomé de la unidad. Y el número cinco son las cinco partes en las que dividí la unidad. Si a mí me piden ocho quintos, representar ocho quintos gráficamente, ¿qué voy a hacer entonces? Miren, aquí tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Quiere decir que aquí solo tengo cinco partes. Y voy a necesitar entonces otra unidad para completar, ¿no es cierto? Ocho quintos, aquí tengo cinco, cinco quintos. Y necesito tres más para completar los ocho quintos. Tengan claro entonces que son quintos porque están divididas en cinco partes. Cada unidad está dividida en cinco partes. Voy a tomar muy en cuenta eso. No décimos, se me equivocaron un poquito poniéndome décimos. No, quintos. Porque cada unidad está, miren, dividida en cinco partes. Y, bueno, entonces, ya entendimos gráficamente cómo se representa una fracción. Cuando nos piden gráfica en nuestra sinigreta numérica, y vamos a dividir en las partes que nos pedía nuestro denominador, la unidad. Habíamos dicho entonces, supongamos, yo quiero representar dos tercios. ¿Qué quiere decir? Que voy a dividir mi unidad en tres partes, porque este denominador me va a decir en cuántas partes tengo que dividir mi unidad, ¿no es cierto? Un, dos, tres, uno, dos y tres. Quiere decir que dos tercios, ¿dónde va a estar ubicado? Esta es una unidad, no se olviden. Un tercio, dos tercios. Aquí voy a ubicar mis dos tercios. Si me piden ubicar cinco tercios, ¿ya? Entonces, yo voy a necesitar, para ubicar cinco tercios, más de una unidad. En este caso, yo tengo una fracción propia. Habíamos dicho que es una fracción menor que la unidad, ¿no es cierto? En donde el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, es una fracción propia. Aquí estoy frente a una fracción impropia. Porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a necesitar, para representarla, más de una unidad. ¿Y cómo lo sé? Porque voy a dividir el numerador para el denominador. ¿No es cierto? Entonces, cinco partes de esa, uno. Y me sobran dos tercios. Quiere decir que para representar mis cinco tercios, yo voy a necesitar una unidad. Y dos tercios más de la unidad. Recuerden, ¿no? Este cociente es la unidad. El residuo es el numerador de la fracción que me queda. Y el divisor vendría a ser el denominador de la fracción. Por lo tanto, para representar cinco tercios, yo necesito dos unidades. ¿Cómo vamos a representar cinco tercios? Vamos a representar entonces cinco tercios. Habíamos dicho que para representar cinco tercios, yo necesito dos unidades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me di cuenta que necesitaba de una unidad y dos tercios más de la siguiente. Entonces, hasta aquí tengo tres tercios y necesito dos tercios más de la segunda unidad. Entonces, cinco tercios va a estar ubicado en esta. Una unidad, un tercio y dos tercios más. Este número, uno, dos tercios, también se llama número mixto. Porque está conformado por un número entero y una fracción. Y se llama mixto. ¿De dónde lo obtengo? De dividir el numerador para el denominador. Bueno, en una fracción, como ya les había dicho, esta fracción se llama impropia. En donde el numerador es mayor que el denominador, entonces esta fracción impropia será mayor que la unidad. Y para representarla necesitaré más de una unidad. Entonces, habíamos dicho que de las fracciones impropias, yo puedo obtener el número mixto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo logro? Dividiendo el numerador para el denominador. Entonces, si a mí me dicen que yo debo de poner o expresar esta fracción impropia en número mixto, simplemente voy a dividir. Dieciséis dividido para tres. Y voy a dividir. Y voy a dividir. Entonces, cinco por tres quince y me sobra uno. Entonces, el número que yo voy a escribir es un número mixto, que es cinco enteros, un tercio. Y dividiendo entonces nuevamente el numerador para el denominador, obtengo un número mixto. Y si yo quiero volver a fracción impropia, ese número mixto, lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no es cierto? Como les había dicho, este denominador por el número entero. Y a esto le voy a sumar el numerador. Tres por cinco, quince, más uno, dieciséis. Y coloco el número tres nuevamente como denominador. Nuevamente entonces, multiplico el denominador por el número entero y le sumamos el numerador. Tres por cinco, quince, más uno, dieciséis tercios. De esta manera volvemos nuevamente a obtener mi fracción impropia. Cuando analizamos las fracciones, también podemos observar que existen fracciones miren, son fracciones diferentes, pero el momento en que las simplificamos, miren, la mitad es uno, la mitad es dos, la cuarta es uno, la cuarta es dos. Cuando nosotros simplificamos estas fracciones, obtenemos la misma fracción, o sea, un medio, un medio, un medio. ¿Qué significa entonces? Que estas fracciones que vienen a continuación son fracciones equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque cuando las simplificamos, obtenemos la misma fracción inicial. ¿Cómo obtenemos fracciones equivalentes? Nosotros podemos obtener fracciones equivalentes por amplificación, cuando multiplicamos, ¿no es cierto? Tanto el numerador como el denominador por un número. En este caso vamos a multiplicar por dos para obtener una fracción equivalente por amplificación. Y obtuvimos los dos cuartos que tenemos aquí. Y nuevamente, lo multiplico por dos. Y obtuvimos los cuatro octavos que tenemos acá arriba. Estas son fracciones equivalentes que las obtenemos multiplicando por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. No se olviden, por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Y simplificando, dividiendo. Entonces, ahora vamos a obtener nuevamente, dividiendo para dos, observe, tenemos dos cuartos. Y si volvemos a dividir para dos, obtenemos un medio, que era la fracción inicial. Inicial, entonces, por amplificación, cuando multiplicamos tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Por simplificación, también, cuando dividimos tanto el numerador como el denominador por el mismo número. No se olviden que, cuando obtenemos fracciones equivalentes, necesitamos dividir o multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. ¿Cómo puedo saber si estoy frente a fracciones equivalentes? Por ejemplo, un medio, dos cuartos. ¿Cómo puedo saber si son fracciones equivalentes? Únicamente haciendo mi multiplicación en cruz, ¿no es cierto? Como ya les había dicho. Lo vamos a multiplicar, uno por cuatro, cuatro. Y dos por dos, cuatro. Entonces, iba a obtener una fracción en donde, cuando yo divide el numerador para el denominador, voy a obtener la unidad como respuesta, ¿no es cierto? Así me doy cuenta que es una fracción equivalente. Un medio y cuatro octavos. Observe nuevamente. Uno por ocho, ocho. Y dos por cuatro, ocho. Otra vez voy a tener mi fracción entera que se llama, porque cuando yo divido el numerador para el denominador, me va a dar la unidad. Por último, habíamos visto la comparación de fracciones. ¿Cómo comparábamos fracciones? Comparábamos fracciones cuando teníamos, en este caso, vamos a, primero, antes de entrar a la comparación de fracciones, vamos a analizar también otro tipo de fracciones, ¿no? Primero habíamos analizado el tipo de fracciones propias, impropias y mixtas que nos permitían graficar esas fracciones, ¿no? O representar gráficamente en la semirrecta numérica. Ahora, en la comparación de fracciones, vamos a revisar también las fracciones homogéneas, heterogéneas. Las fracciones homogéneas son las que tienen el mismo denominador, ¿no? Tres quintos, nueve quintos, dos quintos, un quinto, diez quintos. Son fracciones, miren, que tienen el mismo denominador. En este caso, quintos. Y el numerador es diferente, ¿no? Y las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. Entonces, las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador y las fracciones heterogéneas son las que tienen diferente denominador. Entonces, en la comparación de fracciones podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Cuando tenemos fracciones que tienen el mismo denominador, o sea, fracciones homogéneas, vamos a poner algunas. Entonces, miren, tenemos un conjunto de fracciones que tienen el mismo denominador, o sea, fracciones homogéneas. Si a mí me piden, entonces, ordenar de mayor a menor, quiere decir que voy a ir ordenando, tomando en cuenta mis numeradores de mayor a menor. Quiere decir en forma descendente, o sea, va bajando desde la más grande hasta la más pequeñita. ¿No es cierto? Entonces, de mayor a menor voy a ir poniendo, entonces, 12 tercios. Me voy a fijar solamente en los numeradores. Luego de 12 tercios vendría 9 tercios. Luego vendría 5 tercios. Y por último, 1 tercio. Y voy colocando el signo mayor que, mayor que. 12 tercios es mayor que 9 tercios. 9 tercios es mayor que 5 tercios. Y 5 tercios es mayor que 1 tercio. Si me piden, en cambio, de menor a mayor, entonces, tengo que ponerle de la manera contraria. De manera ascendente, o sea, desde la más pequeña hasta la más grande. En este caso, entonces, debo colocar el signo menor que. 1 tercio es menor que 5 tercios. 5 tercios es menor que 9 tercios. Y 9 tercios es menor que 12 tercios. Manera descendente de mayor a menor. Manera ascendente de menor a mayor. Esto solamente cuando se trata de fracciones homogéneas, como habíamos dicho, homogéneas, que tienen el mismo denominador. Y por lo tanto, nuestra comparación va a ser mucho más fácil porque solamente nos vamos a fijar en el numerador, ¿no? Y voy a hacer la comparación ascendente o descendente dependiendo de cómo me pide el ejercicio. Cuando tengo mis fracciones heterogéneas, en donde habíamos dicho que el denominador es menor. Perdón, que el denominador es diferente. Miren, son fracciones heterogéneas porque tengo diferentes denominadores. Cuando a mí me piden ordenar, entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Buscar un denominador común. Miren, ustedes tuvieron en sus ejercicios algunos parecidos a estos. Es por eso que les estoy explicando. En este caso, miren, yo tengo aquí una fracción unitaria, ya que corresponde al número 1. Entonces, cuando a mí me pidan ordenar estas fracciones, lo que yo tengo es que buscar un denominador común. Vamos a colocar aquí el 1 para que ustedes observen cómo trabajar cuando tenemos números enteros. Los números enteros también pueden hacerse fracciones colocándole debajo el mismo número. Entonces, le voy a colocar el mismo número porque ahí no cambia. Miren, no cambia mi número. Y para hacerle fracción, y ustedes no se equivoquen. Entonces, ¿cómo hacíamos para buscar el denominador común? Yo les había dicho que para buscar el denominador común había que descomponer, ¿no es cierto? Los denominadores. En este caso, vamos a descomponer 6, 5, 1. ¿Qué íbamos a hacer? La mitad es 3. La tercera es 1. La quinta, 1. Y aquí tengo el número 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi denominador común? El resultado de multiplicar mis factores primos, ¿no es cierto? 2 por 3, 6. Y por 5, 30. Entonces, el denominador común de estas tres fracciones es el número treinja. Entonces, nosotros para buscar el denominador común en fracciones heterogéneas descomponemos, ¿no es cierto? Utilizando el procedimiento del mínimo común múltiplo para buscar el denominador común. Entonces, ya habíamos encontrado que nuestro denominador común era el 30. Entonces, vamos a colocar el 30 en cada una de nuestras fracciones. ¿Listo? Habíamos dicho entonces que para buscar el denominador común utilizábamos el procedimiento del mínimo común múltiplo. Vamos entonces, 30 es el denominador común en la primera que quiere decir que voy a multiplicar este por 5 y por 5. Este por 6 y por 6, ¿no es cierto? Y este por 30 y por 30. ¿Listo entonces? ¿Cuáles van a ser aquí mis tracciones? 5 por 5 25 6 por 5 30 4 por 6 24 5 por 6 30 y 1 por 30 y por 30 30 30 30 Entonces, imagínense aquí yo ya tengo mis fracciones. Si las quiero organizar de menor a mayor ¿cómo las voy a organizar? ¿Cuál pondré primero? Entonces 24 30 es menor que 25 30 y este es menor que 30 30 30 espero que esto ya les haya aclarado un poquito más sus dudas revisen por favor este video para que analicen los ejercicios últimos que tenían que resolver bueno chicos muchas gracias y nos vemos en la clase siguiente ¡Gracias!